Y en términos de calidad de vida, hemos encontrado la literatura justamente de esto que habla de trabajar en espacios fijos versus trabajar a modalidad distancia. Se ha reportado, en lo que me ha tocado leer, que esto genera más satisfacción porque da justamente movilidad, ya no estar en un lugar solamente, eso y también ha unado a la reducción de tiempos. Sí, muchas empresas, incluso empresas multinacionales que trabajan aquí en México, se han propuesto en tener días laborables fijos en empresas y de pronto los dos últimos días de la semana, o el primer día de la semana, los trabajadores trabajan desde su casa y reportan en línea. Hay otras empresas que han hecho, por ejemplo, experimentos donde han desocupado sus edificios, han mandado a la gente a su casa, pero también se han dado cuenta que la gente de pronto no está preparada para asumir esa responsabilidad de lo que es manejar su tiempo y lo que es responder a los objetivos empresariales. Entonces, han tenido que volver a atraer a la gente y, yo digo, como readaptarse otra vez a la misma situación. La tendencia es algo que viene, es incluso interesante, agobia menos a la gente, ¿no? En el sentido de que pronto no me tengo que desplazar tantas horas para llegar a mi trabajo y lo puedo hacer desde mi casa si soy autosuficiente y responsable para hacerlo, ¿no? Entonces, la cuestión aquí ha primado más un poco la cuestión cultural de la falta de preparación para poder trabajar desde una forma a distancia. Muy bien. Y, oiga, y respecto de la calidad de vida, hablamos de que estas relaciones van cada vez más a contratar por servicio, sin menos prestaciones, que puedes hacerlo desde tu casa o, si no te funciona, ser responsable en el trabajo. Pero en el sentido, más allá de la satisfacción en la calidad de vida, ¿qué impacto tiene para las personas? Es decir, saber que tengo certidumbre o no del trabajo, en el sentido de tener más tiempo o no con mi familia, poder desarrollarme en otros ambientes, ¿de qué manera impacta estas nuevas modalidades de las relaciones? Bueno, la gente se siente satisfecha con el tener un trabajo, esto es bien importante, pero sí hay un problema con aspectos, por ejemplo, relacionados con la salud, ¿no? Y se ha generado precisamente porque hay una gran incertidumbre entre las personas en cuanto a no tengo un trabajo, no tengo algo fijo, no tengo una estabilidad laboral, ¿no? Y esto a la vez impacta en cuestiones económicas, impacta también en cómo se siente la persona con respecto a lo que él puede ofrecerle a su misma familia y el nivel de vida que él quisiera tener. Oiga, y esto es en todos los niveles, me refiero a los niveles educativos. Yo entiendo que es una tendencia general, pero ¿hay particularidades por niveles, por ejemplo, de escolaridad o algunas áreas del conocimiento, no sé, a los que se dedican más al comercio, a la industria, a la metalurgia, a la minería, no sé, etcétera, versus educación? En este momento nosotros lo que podemos decir también es, la tendencia es a nivel general, general, ¿sí? Todavía encontramos gente que tiene un trabajo, que tiene un contrato fijo con una empresa, ¿no? Es como la época del cambio, ¿no? Todavía nos encontramos con empresas tradicionales que tienen a sus trabajadores con todas las prestaciones, con todos los preceptos que se deben, ¿no? Como también nos encontramos con empresas que están innovando ahorita con otro tipo de contratación. Y la tendencia para los que vienen, si realmente es, entre más preparada la gente, pues va a tener mejores oportunidades. Entre menos esté preparada la gente, las oportunidades van a ser menores. Y en los ámbitos de salud, de la industria, de la educación, ¿cómo están? ¿Están más o menos igual? Está, la tendencia es a nivel general, no solamente, es decir, solamente las empresas de manufactura tienen esta tendencia, la tendencia es global, o sea, viene aplicado para todos. Muy bien. Y entonces, ¿qué podríamos recomendarles? Ya hablo un poco acerca de ello, pero nos podría ampliar, ¿cuáles serían las recomendaciones, sobre todo para los jóvenes, porque los que ya están en un empleo, pues es lo que les toca ajustarse a lo que tienen, ¿no? Pero sobre todo los que apenas están iniciando esa búsqueda de empleo o están iniciando en este ámbito, ¿qué tengan en cuenta para la inserción laboral? Bueno, aquí es primero que se quiten de su cabeza o de su mente, que van a tener un empleo como el que tuvieron sus padres, porque esos empleos ya no existen, ¿no? La tendencia es esa, ya no existen esos empleos, entonces van a tener que emprender, ser emprendedores, van a tener que ser flexibles, adaptarse a las condiciones que tengan, van a tener que prepararse continuamente, ¿no? Hablar varios idiomas, manejar tecnologías de la información, ¿no? Porque entre más habilidades tengas y más conocimientos tengas es cuando vas a tener una mayor oportunidad de poder insertarte adecuadamente en el mercado, ¿no? Y de poder también resurgir.